¡Adiós! 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 ¡Ya lo encontré a mi licorio! ¡Adiós! 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 Mi unicornio su bañanza me matió Matándolo dejé Y desapareció Cualquier información Bien clavo y apagado A flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me prendió No sé si se me fue No sé si se te vio Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Si en mi luz Y aún yo perderé Mi unicornio azul Se había perdido ayer Ya se fue 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 Mi unicornio y yo Y si vos sabe estar Un poco como amor Un poco con verdad Con su cuerno de anil Es cada una canción Saberla compartir Esa es su vocación Mi único lío azul Ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuvieras dos Yo solo quiero que Cualquier información La apagaré Mi único lío azul Sería perdido Y se me perdió Y viviré Y se me perdió